Bueno, nos encontramos con Jaime Quintana, él es miembro de la Comisión de Fiestas Cueva del Mogaré en 2013 de aquí de Juncal de Tejeda. Jaime, buenos días. Buenos días. Vemos que los actos de las fiestas de Juncal, desde el comienzo que fue la romería, el fin de semana pasado con las chuletas, ayer la rama y hoy el cierre de las fiestas, la gente que viene de otro sitio, pues se va con un buen sabor de boca. Sí, nosotros en general estamos teniendo buena aceptación todos los actos que se han realizado desde el inicio de nuestras fiestas patronales, lo cual es por nosotros, por lo menos, para mí personalmente, un motivo de orgullo y satisfacción. Vemos que ya la gente está llegando para ver la situación del humorista, y luego, a continuación, será la misa y un almuerzo. Sí, hay una peculiaridad este año, después de lo que es la Eucaristía con sabor canario realizada por la Parra de la Mínica de Tejeda, va a haber una pequeña sorpresa de carácter religioso, que ya posteriormente se verá. Pero bueno, ya enfilando un poco los últimos actos de la fiesta, después del acto religioso, repito, va a haber una pequeña sorpresa peculiar, que queremos compartir la comisión de fiesta con todos los que en este momento estemos aquí en la plaza del barrio, para bueno, ya dar por colofón a estas fiestas patronales. Tenemos una novedad, y es que la gente en la solajera se va a mojar. Sí, este año el calor apieta y vamos a poner un poquito de agua para que la gente se refresca un poco. Pues Jaime, muchas gracias, y te dejamos para que sigas trabajando. Gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 Espíritu Santo, que Jesús, el Señor, esté con todos ustedes. ¡Gracias! Jesús envió a sus discípulos con esta misión, y decir a la gente, está cerca de vosotros el reino de Dios. También en presencia del Señor, a todos nuestros seres queridos, que han partido ya para la casa de los padres, y han entregado su vida por este barrio, por todo el pueblo de Dios. ¡Gracias! 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 Al comenzar esta colectía, nos ponemos ante... Tú que nos traes la santidad y la gracia, Cristo... Señor, ten piedad... Señor, ten piedad... Señor, ten piedad... Señor, ten piedad... Los hombres que amáis Señor... ¡Gracias! ¡Gracias! ... ¡Gracias! a Jerusalén, gozad con ella, todos los que la amáis, alegrados de su alegría, lo que por ella llamáis lujo, mamaréis a sus pechos que os hacedéis de sus consuelos, y en que os hacedéis, seréis consolados, al verlo, el Señor se manifestará a sus cielos. Palabra de Dios. El Señor es el Señor, tierra entera, tocada en honor de su nombre, cantada. Hermano, Dios me libre de glorificar, sino la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cual el mundo está crucificado para mí y yo para el mundo, por lo que cuento no circunstición y discurrición, sino criatura nueva. El Señor está con ustedes. Perdón, como hay gente ahí al sol, entran un poquito, pasen, pasen para adentro ustedes, más al centro, estamos juntos, es que estoy sufriendo aquí. Vale, vale, ya, para que la persona, ¿eh? Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gracias. Que mande obreros a su miez. Póngase en el camino, miren que les mando como corderos en medio de los ojos, y si hay gente de paz, descansará sobre ellos la paz de ustedes, si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, de Dios entre ustedes. Cuando entren en un día, les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que hombre. Él les contestó, veía a Satanás caer serpientes y escorpiones y todo el ejército de enemigos que se le someten a ustedes los espíritus. Estén alegres. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Luego, la fiesta de almita de Santa Teresa y San Martín de Borre, compartido en este barrio y todos los vecinos que vienen de Fuertejena y visitantes, ¿verdad? Palabra del Señor. Como bien les decía, los convoca Dios a través de nuestros patrones. Y desde ellos aprendemos y descubrimos en nuestra vida lo importante que es ponernos en camino, en confianza de Dios. Y en confianza con Dios. Y cada parte de los vecinos, en esta zona de la agricultura, se planta, 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 se planta. la alegría como lo decía en las palabras de Dios la escucha, la de la comunión la del diálogo la del respeto la de dejar parte lo que decía porque han experimentado que podemos llevar a cabo ese camino que nos ayude por la excepción de Santa Teresa y San Martín a descubrir el gran don de la fe el gran don de ser creyentes desde nuestras obras salimos mañana volvemos a nuestra tarea pues llevemos esta alegría en la paz de Cristo el Evangelio en donde nos movemos entrega hacemos profesión de fe creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo de la tierra creo en Cristo su único Hijo nuestro Señor que fue conseguido por la obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilaco fue justificado muerto y sepultado descendió a los infiernos descendía a los muertos subió a los cielos y está sentada en la derecha de Dios Padre todo poderoso desde allí le venía a buscar a vivos muertos crema el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la unión de los santos en el perdón de los pecados en la destrucción de la carne y la vida eterna amén en el Evangelio oremos por los inmigrantes que han venido el vino y el pan bendito sea por siempre Señor bendito sea Señor por este pan que nos dice brujo de la tierra y del trabajo de los hombres representamos el vino y el pan Señor Dios del universo por este pan hermanos para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso la oración que te ofrecemos Señor amado por él que es tu palabra hiciste todas las cosas tú no lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo el universo lleno se está el cielo y la tierra de tu gloria y así adquirió y así adquirió